El Ajo 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 No sé si sea del agrado hay thrillers probablemente que les agraden más pero tomando justamente estos aspectos créanme que es una película realmente rica y que también nos puede llevar hacia el punto de hasta donde nos están manipulando grupos de poder las propias autoridades los grupos de poder dentro de las dentro de los círculos científicos ahí están ahí están ahí están ahí están justamente ahí están justamente estos símbolos realmente remarcados así que esta película así que esta película recomendada para todos ustedes así que esta película recomendada para todos ustedes si tienen otras sugerencias también de otras películas que quieran que mencionemos en esta primera temporada que estamos haciendo del Ajo recomienda obviamente lo estamos haciendo con base a todos esos todas esas películas libros este documentales que hemos nosotros llegado a ver y hemos mencionado en programas pero si ustedes tienen a lo largo de esta primera temporada también sugerencias nos encantaría que nos las hicieran llegar también para verlas y recomendarlas a todos a todos y cada uno de ustedes entonces ahí está el mensaje vayan a verla si es que les les agrada y una entrega más del propio Alejandro Amenábar que ya nos había dejado este también también en espera de material yo en lo personal me puedo declarar seguidor de él pero bueno ya quedará a gusto de ustedes y también críticas buenas críticas malas de la película y también si encuentran algún otro aspecto por favor caja de comentarios y si no ya lo saben estamos en redes sociales con twitter recetario el ajo todo junto y en minúsculas facebook el ajo producciones o nuestra página de amigos el ajo y en nuestra página web el ajoproducciones.com ahí en la pestaña de contacto o incluso dentro de la entrada del blog ahí lo pueden encontrar también la opción de dejar su comentario en la parte de abajo así que no hay pretexto ya sean sugerencias y sus puntos de vista si realmente les comunicó esto que nosotros hemos encontrado en la película o les comunicó algo más y también hay otra línea de investigación y podemos abrir otras temáticas en cualquiera de nuestras producciones así que no hay ningún pretexto muchísimas gracias a divas en la producción y hasta la próxima semana y esperamos que se vayan haciendo más recomendaciones a lo largo de estas semanas y por favor si les gustó compártanlo y también nos ayudarían muchísimo con un like y por supuesto sus comentarios eso es lo que les pedimos y suscríbanse para que estén al pendiente ya sea del ajo misterio 3 conexiones el ajo recomienda y también otros programas que vendrán sobre la marcha estamos en contacto se despide salvador gaviño romero un gusto un honor un placer compartir este espacio con ustedes gracias por regalarnos estos minutitos hasta la próxima vámonos mi estimado y más vámonos ya el ajo el ajo el ajo